Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, gracias por ponerle play a este video y vamos a comenzar con un videito más. Oigan, el día de hoy traigo una decoración que seguramente y yo espero que les guste mucho porque me di la tarea de buscar algo que fuera como siempre económico con algo que tuviéramos al alcance, muy al alcance de nuestras manos, que no nos costara tanto trabajo y algo que luciera súper bonito en nuestro hogar. Así es que busqué y busqué y busqué y encontré este aro para decorar nuestra sala, nuestro baño, nuestra recámara. La verdad tiene muchísimo potencial y aquí lo importante es que dejes volar tu imaginación. Así es que te voy a mostrar cómo es que lo hice. La verdad, bien, bien, bien fácil y lo vas a creer y vas a ver lo bonito que luce. Vamos a comenzar para que empieces a verlo, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des like a este video. Si te gustan este tipo de videos para que yo pueda seguir haciendo más videos de este tipo o si tienes alguna idea déjamela en la cajita de los comentarios. Ahora sí, comenzamos con el video. Voy a utilizar dos tablas de madera aproximadamente de 50 centímetros cada una y esta pintura en aerosol metálica, esta es color cobre y dos hula hula de plástico. No importa el color, acabo los vamos a pintar. Aquí, ahora sí que vamos a ver dos técnicas, pero descubrí que es mucho más fácil si lo hacemos agarrándolo con un alambrito y teniéndolo sostenido casi en el aire. Siento que puedes controlar mucho más la pintura para que no se nos vaya a chorrear. A mí así se me hizo más fácil. Ahora vamos a pintar nuestras tablas. Yo aquí como que empecé a ver si la quería así como un poco vintage o quería completamente la pintura, entonces andaba ahí experimentando y todavía como que hasta le hacía pasaditas así para ver cómo me gustaba la textura de la madera, pero bueno, al final decidí mejor que quedara toda parejita y se veía bien bonita, bien doradita. Ahora sí, vamos a medir más o menos la distancia en la que va a quedar nuestra tabla, de tabla a tabla, no sé lo que tú quieras colocar, ahora sí que ahí sí tú mides y vamos a estar barranando para colocar los tornillos entre el hula hula y la madera. Lo vamos a hacer a un lado y lo vamos a pasar hacia el otro. Y bueno, si lo vas a hacer solita como yo, nada más recuerda no hacer tanta presión y al momento de que lo vayamos a sacar, hazlo con un poquito de fuerza. Cuando estás atornillando no hagas tanta presión para que no se nos vaya como a hundir tanto el plástico del hula hula. Y así vamos a continuar con cada uno de nuestros lados. Bueno, ahora vamos a estar detallando todo lo que se pudo haber maltratado durante el proceso. Y si pueden observar un punto bien importante es que estamos detallando sobre todo esos tornillos para que no nos vayan a quedar negros, entonces hay que darle una muy buena pasadita con la pintura. Si quieren agregarle un toquecito más cool, pues aquí pueden pintar sus tornillos donde los van a clavar o lo van a poner o lo van a taladrar de color dorado también para que se vea ahí muy nice. Y ahora sí vamos a estar colocando nuestro varo finalmente. Música Y así es como llegamos al final de este video, ya saben. Yo siempre con mis frases iniciales y finales. Así es que ahora sí terminamos. Espero que les haya gustado tanto como a mí y sobre todo porque son cosas que de verdad son bien facilitas de encontrar y son pequeñas ideas que pueden hacer que tu lugar especial luzca fabuloso. Si lo haces, mándame un apuntito por mis redes sociales, a mi Instagram que va a estar creciendo. Y nos seguimos viendo muy pronto en otro video. Nos vemos en el siguiente video. Mua! Bye! Música Música